¡Mmm! ¡Qué hambre! Como que ya es hora de comer, ¿no? Tasty Tours. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roxana Cepeda. Bienvenidos a otro episodio de Tasty Tours. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de comidita. ¿Y cómo estás, Carlos Mendoza? Muy bien. Vamos a seguir hablando de comida. Sí. ¡Qué barbaridad! Para eso estamos aquí, ¿no? Para comer. Para comer. Vinimos a este mundo. Y bueno, pues vamos a hablar de comida, pero en específico de comida china, porque ya viene el Año Nuevo Chino, el Año Lunar, que ahora en esta ocasión, este 2023, va a ser inspirado en el conejo de agua, que todavía yo no entiendo mucho esta filosofía de los animales que van cambiando, pero bueno, según la tradición, la filosofía china ancestral de toda esta parte astrológica, pues estos años lunares marcan también ciertas tendencias, ciertas cosas emocionales de cómo nos va a ir y demás. Y bueno, pues por ahí estaremos viendo qué nos va a traer este conejo de agua. Pero también, seguramente en estos días, porque comienza el 22 de enero, el Año Nuevo Chino, entonces casi siempre previos a estas celebraciones, pues hay también muchos menús en restaurantes de comida china o van a ver bastante alboroto en el barrio chino de México y en otros lugares donde tienen esta celebración. Que hay que señalar que comienza el Año Nuevo del Conejo de Agua, que para los chinos simboliza la llegada de la paz, longevidad y prosperidad. Entonces después del desmano del COVID, a lo mejor, si a los chinos no le fallan el horóscopo, significa que viene una buena época. Sí, 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 porque yo creo que los pasados cuando decían, no, es que viene turbulento y todo, y dices, no manches. Bueno, fue el del ratón de metal, una cosa así, que fue el COVID, así de... Sí, que dicen, no, si nos pegó cañón. Y yo hice algunos contenidos con algunas personas que se dedican a esa onda, y decían así de, sí, el Año Nuevo Chino dice broncas de salud. Hazle caso. No, no, broncas de salud, yo así de, uy, COVID, hoy tenían razón. Entonces, si dicen prosperidad, paz y longevidad, pues a lo mejor viene una buena época, señores. Vamos a... Compren a meses sin intereses. Dicen los chinos. Dicen los chinos. Sí, dicen los chinos. Pero dónde comer comida china. ¿Te gusta la comida china? A mí me gusta mucho la comida china, en general la comida oriental. Entonces, ando, siempre ando stalkeando posibles lugares donde pueda encontrar comida china rica, lo cual creo que a veces es difícil aquí en Ciudad de México, porque siempre te encuentras la típica del súper o de la plaza multiconcepto, que es como el buffet chino de 150 pesos que te dan, este, el pollo capeado con una salsa dulcísima. Sí, sí que es pura masa con un cuadrito de pollo dentro y... Ajá, y las verduras sobrecocidas, el diskelteriyaki, entonces... Pero aún así, me gusta la comida china. Aún así, quita el hambre... Hasta de la del pan de exprés. Pan de exprés, quita el hambre, es barata, es conveniente. Exactamente. Pero sí nos consideramos que nos gusta la comida china. Sí, nos gusta la comida china. ¿Y dónde comes tu comida china? Acabo de descubrir un lugarcito que, bueno, lamento decirles que todavía está ahorita en remodelación, porque empezaron a remodelación, porque estaban muriendo de éxito, de que había tanta gente que no podían darle servicio a todos. Y este sí creo que es un lugar hacker. Yo espero que ya en estos días lo abran. A lo mejor como va a ser Año Nuevo Chino, yo tengo la fe de que ya en estos días lo van a reabrir. Está sobre la calle de Londres, más o menos como entre Dinamarca y Nápoles. Por ahí. Es un lugar súper equis, cero llamativo, súper bajo perfil. Porque de hecho abrió siendo un lugar como de tés. De estos tés que se venden los chinos con tapioca, así de que te dan el vaso con té con leche. Ah, ya sé dónde está. Y a un lado hay un, este, es que está súper surreal, porque a un lado hay un lugar que es como una farmacia tiendita de esta donde te venden productos de CBD y de cosas de marihuana. Sí, está como dos cuadras de insurgentes. Sí, 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 como dos cuadras de insurgentes. Sí, 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 ya sé dónde está. Sí, qué ha pasado por ahí, dije, se ve bueno porque hay gente comiendo feliz. Exacto. Sí, sí, ya sé cuál es. Sí. Enfrente hay un estrenamiento público, creo que donde hay bazares a veces. Sí, 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 no tiene letrero, aunque después descubrí que se llama Manque Barbecue. Entre semana lo abren con tés de chinos, ¿no? O sea, con tapioca, que algo que me gustó de los tés es que te lo sirven y te dicen, bueno, ¿qué tanto te quieres matar de azúcar, no? O sea, te lo servimos sin azúcar, con 30% de azúcar, con 50% de azúcar, con 70% de azúcar. O así como me lo tomó, este, como los chinos, este, súper mega dulce. Entonces puedes elegir que tu nivel de azúcar, ¿no? Y te lo dan y te ponen hasta la etiquetita en chino y dice 30%, ¿no? Yo pido el 30%, está bastante bueno. Ok. Está dulcecito y no está empalagoso, ¿no? Y entonces... ¿Y ahí qué comes? Iba para los tés y un día que... Hace por ahí un tipo viernes, un sábado, como a las 7 de la noche. Y de pronto en la esquina me empieza a llegar un aroma, pero así de... No manches, qué rico huele, ¿qué es eso? Y entonces paso y lo veo atascado de chinos, pero atascado de chinos. Y dije, este lugar es bueno para comer porque están aquí todos los chinos atascados. Debes saber cómo ellos están esperando que sepan la comida. Exacto. Entonces un día dije, pues me voy a meter y voy a preguntar a ver qué hay. Resulta que los chinos tienen una tradición de... Ya ven como el barbecue mexicano es nuestro carnita asada. Para los gringos es salir al camping y hacer sus cortes al asador y todo. Y costillas con salsa barbecue. Con salsa barbecue. Bueno, pues cada país tiene su propio barbecue. Y para los chinos, su barbecue es hacer carnes de todo tipo, todo tipo de proteínas que se imaginen o de verduras. Pero las ensartan como en un palillo largo, como en una banderillita. Les ponen sus especias chinas, que es el secreto mejor guardado de la casa. Y la verdad no sé qué sean, pero están bastante buenas. Y pues hacen ese su barbecue de ellos, estas banderillitas. Y en las mesas tienen estos carbones. No, no, no. Te sacan ya las banderillas en un plato. Pero haz de cuenta que llegan los chinos como, no sé, familias, amigos. Y la gran comilona es sentarte en esa mesa y pedir, pues, agraner esas banderillas. Tú tienes las banderillas y te las van trayendo. Porque hay lugares coreanos donde... Tú las haces. Donde el asador está en la mesa. Entonces tú las dejas ahí como reposar. Ajá. Y se van haciendo. Tú las vas girando. Ya cuando está buena, ya la gártela comes, te armas otra y la vuelves a poner. No, no, aquí ya te las traen hechas, pero el sabor que realmente tiene como esta parte importante es el de las especias con las que marinan la carne. ¿Cómo se llama el lugar? Manque Barbecue. Manque Barbecue. Pero se lo van a encontrar caminando donde esté atascado de chinos en la calle de Londres, entre Dinamarca y Nápoles, más o menos. Porque ni siquiera tiene letrero. O sea, el Manque Barbecue lo saqué porque del menú vi que se llamaba así. Y la señora que atiende es una señora de China, pero afortunadamente ella ha sido visionaria y es incluyente y habla también español. Entonces el menú se lo van a encontrar en chino y en español. Eso sí, si no traen como mucha lana, les recomiendo no ir con hambre. Porque pareciera como de, ah, es que están baratas las banderillitas. Este, porque cuestan, o sea, depende de lo que sean, pero hay unas que cuestan 25 pesos, otras cuestan 30, otras cuestan 40. Y como que las subestimas y dices, ah, pues voy a pedir una de tal, una de tal. Este, y están tan adictivas que terminas pidiendo más. Y no, al final, bueno, sales con una cuenta de, si no te fijas, sales con una cuenta como de 600 pesos y dices, pero ¿dónde me comí esto, no? Pero vale 100% la pena, eh. O sea, van a ser los 600 pesos mejores gastados de su vida en comida china auténtica, deliciosa. Pero no la veo en el mapa. No, es que está súper underground, o sea, no, no, no hay, no existe todavía en Google Maps. Es muy, muy underground, solo los chinos la conocen. Ahí está el Hotel Príncipe. Ajá, enfrente, casi enfrente, o sea, la siguiente cuadra y enfrente. Ah, digo que si está el punto del segmento, ¿qué te digo? Sí. Sí, sí, sí. Sí, y nada más abren para las banderillas, o sea, no vayan a ir en lunes, al mediodía, no. Solo abren a la comida viernes, sábado y domingo después de las 6 de la tarde. De 6 de la tarde a 1 de la mañana, donde vean que está ahí atascado de chinos, que huela rico, que están comiendo banderillas, es ahí. Y solo tienen eso, tienen tres cosas. Las banderillas, que son de muchísimas cosas, de todo lo que se puedan imaginar, hasta de corazón de pollo hay banderillas. Van cambiando el menú. Tienen edamames, así cocidos al vapor con salecita, bastante buenos. Y tienen unos fideos. Yo los fideos primero pensé que me iban a traer un ramen, o sea, porque fui otro día y dije, bueno, a ver, ahora voy a pedir los fideos. Y nos resulta que son como de estos fideos de arroz, de esos que son como blanquitos, como transparentes. Los ponen en un como topercito cuadrado de aluminio. Tienen poco caldo y traen arriba unos ostiones como horneados. Y le ponen una cantidad de ajo impresionante, delicioso. Bueno, si les gusta el ajo, esos fideos les van a encantar. Y te traen así tu toper de aluminio con fideos. Que yo primero lo subestimé y dije, ay, está chiquito. No, hombre, o sea, está súper llenador. También son deliciosos. Y te venden ostiones también. Muchos ostiones preparados. Me imagino con sus especias chinas. Esa sí no lo, no he probado los ostiones, pero me imagino que están buenos. Porque he visto que llegan de pronto con las charolas para las familias chinas. Llegan con sus charolas de ostiones. Su, su, este, bueno, su charola grande de banderilla. Sus fideos. O sea, realmente es como la gran comida china. Es algo diferente que van a probar. Entre, es Londres, entre Dinamarca y Nápoles. Ajá, sí. O sea, ahí caminen de una esquina a la otra y vuelan. Sí, donde vean que hay una, pues como, no es como farmacia, pero es como un expendio donde venden productos con CBD y cosas de marihuana al otro lado. Este, ahí, no hay falla y se están ampliando porque de verdad era tanta la gente que llegaba que ya no, ya no cabían, ya no cabían en las mesas y ahorita están ampliándolo, este, remodelando el lugar. Pero bueno, abrir. ¿Cómo le ponemos al título de este episodio? Si no sabemos el. ¿Cómo se escribe Manque? ¿Cómo se escribe Manque? M-A-N-Q-U-E. Manque. Manque. Ok. Manque Barbecue. Manque Barbecue. No, yo creo que con esa recomendación ya nos quedamos, pues esa es una gran recomendación. Es una gran recomendación y, y bueno, la otra, es que la otra no sé si recomendárselas o no porque realmente no la he probado, pero se me ha antojado mucho también. Vamos y la recomendamos. Y está también, está también en la calle de Londres, pero más hacia la, a un lado de la Renapo, del Registro Nacional de Población, ya del lado de Zona Rosa, casi llegando a Génova. También es un restaurante igual, sin nombre. Yo creo que le vamos a poner este podcast lugares, restaurantes chinos underground, porque ha llegado mucho chino aquí a la Ciudad de México, tanto gente que venden productos, falluca y todo. Hay ya una comunidad chinaki. Yo creo que hay que ser responsables, hay que ir. Hay que ir. A comer mucho. Es que, ¿sabes qué? No, porque me antojaste, el primero me antojaste. Sí, está cañón. Voy a ir mañana. Sí. Voy a ir mañana porque suena muy rico y divertido. Y el otro pues también hay que ir. El otro yo, yo pasé. ¿Por qué no hacemos video del otro? Sí, estaría bien. Fíjate, pero hay que hacer video de eso. Es que el otro día pasé y yo dije, bueno, voy a ir en lo que están remodelando este, quiero probar este otro. Y entré, neta, la señorita con trabajos, la señorita que estaba atendiendo con trabajos me entendió en inglés, me da la carta y literal estaba completamente en chino. O sea, como dicen, la pongo en chino para que si no sabes chino no entres. Entonces es como que sí, sí puedo entrar y pedir algo, pero pues voy a pedir al azar. O sea, o casi casi sentarme y decir, a ver, quiero esto, esto, esto. La mesa de junto, eso se ve bien. Sí, así como de tráigame lo que está comiendo ese, ¿no? O sea, con el riesgo de que pueda ser algún animal extraño, pero huele bien. Así es que no tiene por qué saber mal. Si hay muchos chinos, pues bueno, quiere decir que está bueno, ¿no? Pero bueno, vayan, recomiéndenos también otros lugares si conocen, así que sean underground de comida chida auténtica. Y pues listos para celebrar el año nuevo chino. Ya les diremos la próxima semana cómo nos fue, porque yo creo que sí amerita que vayamos a comer comida china para festejar. Pero no aparece man que barbecue en ninguna parte. No, jamás. Entonces, lo chistoso que cuando se escuchan este podcast es porque también ustedes lo estaban buscando y no sabían dónde estaba. No te pierdas nuestro próximo podcast con más recomendaciones para comer, viajar y beber. Síguenos en Tasty Tours MX en Facebook, Instagram y Twitter. Síguenos en Tasty Tours MX en Facebook, Instagram y Twitter.